Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. Olvídelo, porque no se va, se llama la canción. ¡Gracias! ¡Gracias!